¡Hola mis fabulosas! Bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy yo les traigo un haul. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, bueno, bueno señores, aquí estoy yo nuevamente para mostrarles cositas que me han regalado, cositas que he comprado y, bueno, básicamente cositas, ¿no? Les voy a mostrar, digo, hago así como que les voy a mostrar mi maquillaje, pues mirenlo también, me encanta. El labial me parece rarísimo, o sea, es como un tono raro. Yo me lo veo en el espejo y creo que me gusta, pero me veo en la cámara y no sé, pero como que eres feo, pero me gusta una cosa así. En fin, pero no era eso lo que les voy a mostrar. Realmente les quería mostrar que en esta cajita tengo muchísima, bueno, muchísima, la mayoría de las cosas que les voy a mostrar. Y bueno, ya que estoy, la cajita me la regaló mi cuñada con unos chocolaticos, una cosa, entonces bueno, también miren qué linda de Navidad. Entonces, tengo esto y también aquí tengo unos, déjenme quitar esto aquí que eso no se ve bien, por favor. Les decía que aparte de lo que tengo en la cajita, les iba a mostrar cosas que tengo del cabello y voy a empezar con esta mascarilla que es de Kerastase, que es de su línea Génesis. Es una línea que te va, o sea, o que va específica para fortalecer el cabello, para la pérdida o la caída de la misma, ya que ayuda a fortalecer. Y a mí es verdad que yo no tengo caída o pérdida de cabello, sino que a mí se me sale mucho. De toda la vida a mí se me sale uno y me nace en 30, es verdad. Pero bueno, también la quería probar a ver qué tal y en eso estamos. Y como estaba de muy buen precio y de oferta, básicamente, su shampoo, pues lo compré. Entonces, bueno, mírenlo aquí. La verdad es que estos shampoos, yo no sé, pero yo los estoy viendo últimamente a muy buenos precios. Y miren, me estoy animando porque yo antes era de comprar la mascarilla, pero no de que compraba mascarilla y shampoo. Yo no, como que no estaba en eso. Pero bueno, como los he estado viendo a buen precio, los he comprado. Otro shampoo que compré ha sido este, que es también de Quierastase, pero de su línea Nutritive. Que de paso tengo que comprar la mascarilla, porque la mascarilla de esta línea es muy buena. Bueno, obviamente como su hombre lo dice, es una mascarilla que nutre el cabello. Que te lo hidrata a profundidad, pero que sobre todo que lo enutre. Que lo enutre, lo nutre. Este dicen que es para cabello seco y para cabello como sensitive, ¿verdad? Pero es con un cabello que necesita que sea fortalecido. Total, esas cositas son las que me he comprado para el cabello. Y ya, para finalizar, les voy a enseñar este gel que es de la marca de Yaya. Yo tenía mucho tiempo, bueno, mucho tiempo no, tenía años sin usar los gels de esta marca. Y la verdad es que me gustan. Entonces, como se me había acabado el gel del baño, pues dije, ah, pues mira, déjame probarlo. Y como es este de naranja y a mí me encanta este olor, pues dije, pues me lo voy a llevar. Y bueno, aquí está, me encanta. Bueno, vamos a seguir y voy a empezar a mostrarles todo lo que tengo en la cajita. Y se lo voy a mostrar tal cual vaya agarrando, porque ajá, tampoco vamos a ponernos aquí místicos. Señores, en primer lugar quiero mostrarles tres cositas que tengo aquí de la colaboración de Letizia del canal de My Crazy Makeup. Ella sacó, bueno, toda una colección con la marca de Crash Cosmetics. Yo la verdad es que no había probado absolutamente nada de la marca, nada. Y yo acabo de probar algo que me encantó. Y yo dije, bueno, si así empezamos, la cosa va bien. Total que My Crazy Makeup o Letizia sacó, bueno, sacó una paleta de sombras, sacó dos paletas para el rostro, sacó este set o este par de pestañas postizas, señores. Bueno, mírenlo ahí, que se llaman Pinky Lashes y bueno, allí están. Estas son de las que son como de la mitad del ojo para afuera, que la verdad es que estas son para mí como las más fáciles de usar, como que no son tan complicadas y no me chocan con mis pestañas naturales. Entonces, bueno, por eso les quise comprar, miren allí, la cajita. La colección está inspirada en los años 80 y la verdad es que está bastante bonita. Ella también sacó dos pigmentos, que eso no es bueno, les voy a enseñar la cajita, miren ahí. Sacó dos pigmentos y en uno, uno se llama Sac, que es este, que es como un verde azulado. Esto es un pigmento prensado y déjenme hacerle swatch. Cremoso son, miren allí, miren, que, ay Dios mío, señores. Y es que no, en la, déjenme volver a agarrar porque no agarré bastante. En la vida real, qué bonitos son. O sea, aquí se ve verde, pero cuando yo volteo la mano y me la veo, yo veo esto morado. Qué bonitos son, por favor, y qué cremoso. Y sacó este que se llama Kelly. Mírenlo allí, que es como un oro viejo. Y también, te extiende como a verde, dorado, una cosa fabulosa, fabulosa, fabulosa. Miren allí. Y cremosos, uh, muchísimo. Yo no conocía, bueno, no conocía, nunca había probado nada, como les digo, de la marca de Crash. Y, bueno, para empezar, esto está bastante bien. Y, bueno, ya para finalizar con lo de Crash, señores, que ha sido, como les digo, el primer producto que probé, fue este pegamento para pestañas bocistas. Esto me lo recomendó Patricia, que nos vimos hace poco y, bueno, ustedes saben, fuimos a Primor. Y me dijo, mire, esta gente tiene unos delineadores para aplicarte las pestañas bocistas y tal y cual. Entonces, tiene este que es transparente y tiene otro que es color negro. Yo compré este, ¿verdad? Porque para ver, para ver si me gustaba o no me gustaba. Señores, esto era algo que realmente yo necesitaba en mi vida y no lo sabía. Porque, señores, miren, este es el pegamento. Y esto, básicamente, usted lo abre aquí y, miren, esto es como, como un, ¿cómo lo llaman aquí? Como una felpa, ¿sabe? Es como un marcador, lo llamaríamos en mi ciudad. Y usted agarra y se delinea todo lo que es la línea, ¿verdad? Pegado a la línea de sus pestañas y automáticamente agarras y te pega las pestañas postizas y se pega. Señores, yo lo acabo de hacer y miren las pestañas. O sea, están pegadas, nada de el lío que siempre me pasa de que termino con mis pestañas naturales llenas de pegamento. Porque, ¿verdad? Uno agarra los pegamentos comunes que son como una brochita y le aplicas ese pegamento, esperas que se seque, tal y cual. No, 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 no. O sea, yo, señores, ya no vuelvo atrás. Yo, para mí, esto es un descubrimiento. Esto es una cosa que yo no sabía que existía. Yo, pues, pasando trabajo y dañando pestañas postizas porque terminaban las pestañas postizas llenas de pegamento. Mis pestañas llenas de pegamento. Y eso era un horror. Esto, esto es un inventazo. Es un inventazo. Así que eso lo voy a buscar más porque eso lo necesito en mi vida. Y tengo que probar el negro. Que eso sí es otra cosa. También, señores, otra recomendación de Patricia fue esta pinza para ponerse las pestañas que es de Ardette. Yo tengo una, pero bueno, dije, bueno, vamos a probar esta porque, obviamente, con esto te, o sea, agarras las pestañas y te las acercas. Y con este palito que está aquí, pues, te la terminas como de empujar para que se acomode bien. Me lo acabo de abrir para probarlo y la verdad es que me gustó. O sea, lo acabo de probar junto con esto para pegarme las pestañas y eso me encantó. Otra cosa que también tengo puesta y, bueno, la probé ahorita, fueron estas pestañas de Ardette. Ya yo las había probado. Son estas, las 125 Black. Miren allí. A ver, bueno, sí. Ustedes, obviamente, lo van a ver. Me gusta cómo quedan. A veces las veo y digo, Dios mío, son como muy largas, ¿verdad? Porque puestas me las veo como muy largas, pero aquí yo las veo como sencillas. Entonces, no sé, díganme ustedes. Sea alguna que sea más sencilla que esta, que es la 125. Ustedes me lo dicen porque a mí me gustan sencillitas, ¿verdad? Obviamente estoy empezando. Quizás termine, mi amor, con unas pestañas que sean súper dramáticas y esas. Pero ahora que estamos empezando y ya nos estamos animando un poco más, vamos de a poquito. La otra que compré, que también me gustó, son estas que son de Ardette. Estas son las Baby Demi Whispies. Me imagino que así se llaman. Porque es lo que veo que dice aquí. Y mirenlas, qué bonitas. O sea, este es el modelo que a mí me gusta. Que empieza al inicio o al lagrimal de poquito a poquito a poquito y va avanzando la cosa y te va dejando una mirada así como súper espectacular. Seguimos por aquí. Señores, les voy a mostrar. Esto es básicamente una reposición. Esto es el Glitter Glue de NYX. Que no encuentro sacarlo. Bueno, básicamente. El Glitter Glue de NYX. Que como ustedes saben, el mío sufrió un problema. Lo descabezaron. ¿Cómo? ¿Quién? No lo sé. Un día apareció en una gaveta con la cabeza volada. Entonces, claro, ya eso no se podía usar. Y yo lo quería porque obviamente para esta fecha que uno se pone más glitter y los maquillajes. Dije, lo necesito. Y aquí está. Repuesto nuevamente. Vamos a ver. Les voy a mostrar tres cositas que me vinieron. Bueno, que me vinieron. Que son de la colección de Rosalía con MAC. En primer lugar, tengo dos labiales de los líquidos. Y se los voy a mostrar. Miren la caja. Qué bonita. ¿Verdad? En primer lugar, tengo este que se llama Paprika. Y mírenlo allí. Es un rojo que yo cuando se lo vi a alguien. O fue como cuando me motivé. Me decía. Ay, es un rojo como frambuesa. Más frambuesa que rojo y tal. Y yo, ay, mi amor, quiero verlo. Porque yo soy de rojo. Pero es verdad que hay ciertos rojos que visualmente te adjentan. Y obviamente eso ni lo quiero ni lo necesito en mi vida. ¿Verdad? Entonces, este cuando lo vi yo dije, me gusta. Pero, señores, es un rojo que yo la verdad es que la frambuesa no se la veo por ningún lado. Sinceramente se los digo. Yo la frambuesa no se la veo. Pero es un rojo tan bonito y seca tan bonito. O sea, es acabado mate y seca muy lindo. Obviamente te ayuda con la dentadura. Y es un rojo que no te avegenta. O sea, es un rojo que no me avegenta. Yo creo que en el último video. O en el penúltimo. Vamos a consultar aquí al Google. En el video de se acabó lo que se daba. Yo estoy usando este rojo. Y es que es un labial que yo editando el video. Yo nada más me veía el labial. Y yo decía, qué bonito. No se mueve. Es súper cómodo. No se te crean como burbujitas. No se te agrietan. No reseca los labios. Me encanta la fórmula de estos labiales. Y miren que yo no confiaba mucho en estos labiales líquidos mate de MAC. Pero esta fórmula me encantó. Y el siguiente que agarré fue este. Este se llama Spicy Pimienta. Mírenlo allí. O sea, el color es como un Mauvi. Está bueno. Como está nuevecísimo. Durísimo para abrirse. Es como un Mauvi marrón. No sé. Yo no sé describir el color. Pero el color es precioso, precioso, precioso. Y también, o ya por último. De la colección nos agarramos. O yo me agarré una sombrita. Y esta es, déjenme decirles. Esta es la Right Before Your Eyes. Miren. Aparte de que les voy a enseñar la caja. Miren qué bonita la caja. Esta es la caja de la colección de Diciembre. Miren la sombra. Miren el packaging. Qué bonito. Y al abrir, miren la sombra. En cámara te dice, pero eso es como un plateado. No, amiga. Esto no es un plateado. Esto es una cosa. Miren qué fabulosidad. Por favor. Esto es una cosa que yo no sé ni siquiera cómo nombrar. A ver. A ver si algo se puede ver ahí. Miren. Miren eso. Les voy a dejar el dedito. Miren. Miren qué bonito. Por favor. Esto bien puesto. Esto, mi amor. Esto da glow. Esto. Usted se marca la cuenta del ojo. Y se pone esto en todo el párpado. Mi amor. Y eso es fabulosidad total. Ahora que vienen las navidades. Que hay mucha gente que sale. Que tiene fiestas. Tal y cual. Esto. Esto usted lo necesita en su vida. Porque es fabuloso. Bueno. Tres cositas más que tengo aquí. Vamos a cambiar de marca. Básicamente. Y nos vamos para Pat McGrath. En primer lugar, señores. Les voy a enseñar este cuarteto. Mírenlo allí. Este es el Ritualis Rose. Señores. Para mí. De todos los cuartetos que hay. Este es el más bonito y el más especial. Miren. 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 Ahí. Miren. Miren. ¿Qué se lo voy a acercar más? Miren. Miren. Qué cosa fabulosa. Por favor. Es que me parece tan bonito. Este rosado es como. Dios mío. Y se parece a este o de Mac. Mira. Se parece. Pero este es más rosadoso. Ahí está. A ver. El de abajo. Que es más rosadoso. Es el de Pat McGrath. Y el de MAC. Que es como más. Digamos que tiene más. Destellos. Destellos azules. Y el de Pat McGrath. Los tiene entre rosado y dorado. Nada más. Les voy a hacer swatch de esa. Bueno. Ustedes. Déjenme hacerle de este dorado. Miren. Qué bonito. Pero esto. Esto resalta más. Es como. Cuando usted se lo aplica con glitter. No lo voy a hacer más swatch. Porque es que esto resalta. Ahí yo siento que no está dando. La tonalidad que tiene que dar. Entonces no voy aquí. Está mostrando una cosa que. Que no está en su máxima potencia. Lo siguiente señores. Que yo lo quería hacer mucho. Pero yo decía. Mi amor. Y tengo que poner un descuento. Porque. No se puede linda. No se puede. Son estos polvos. De Pat McGrath. Estos son. Los. Skin Fetish. Yo tengo la tonalidad. Light. Mírenlo. Oh. Ay. Perdón. Yo pensaba que se me habían roto. O sea. Había un pelito negro. De una de las brochas con las que me lo puse el otro día. Y dije. Ok. Se rompió. Mírenlo allí. Estos polvos son. Déjame ver que no me quedan de. Estos polvos son. Pero. Una cosa. Súper suave. O sea. Yo no sé ni siquiera. Cómo describirlos. No huelen a nada. Estos polvos son perfectos. Para sellar la ojera. Verdad. Que uno en esa zona no quiere casi nada de producto. Sino que se vea fabuloso. Pero casi nada. Con casi nada de producto. Pues estos polvos son perfectos. Yo realmente los uso para la ojera. Para el rostro entero. Y me encanta. Me encanta porque. El polvo es tan tan finito. Está tan triturado. Que la verdad es que te deja una película apenas. Y el rostro sigue teniendo como esa luz. Y otra cosa señores. Que he probado. Y me encantó. Ha sido esta máscara de pestañas. Yo tengo otra que la tengo allí. Pero no recuerdo cómo se llama. Y esta es la Fetish Eye. Señores. Si usted tiene o tiene dudas. Entre comprarse la Fetish Eye. Y la otra que hay. Cómprese la Fetish. Esta usted la necesita en su vida. Esto te deja unas pestañas separadas. Te alarga las pestañas. Y te les da curva. O sea. Es una cosa que me encantó. O sea. Yo la he usado un solo día. Con un solo día. A mí me basta para decir que esta máscara de pestañas. Es buena. Y a mí me gusta. Ustedes saben que las máscaras de pestañas. Por lo general. En el primer día. Están súper líquidas. No es una cosa como que tú digas. No puedo hablar mucho de ella. Porque tengo que seguirla probando. No, no. Yo me atrevo a decir. Con un solo uso. Que esto es fabuloso. De hecho. Ese día. Que me la puse por primera vez. Hasta eché un par de lagrimitas por ahí. Y mi amor. Eso no se corrió. Eso no. Ese maquillaje no quedó batido. Ni yo terminé abatida. No. Esta máscara de pestañas. Me gusta. Y me gusta mucho. Y ya señores. Para finalizar. Bueno. Les voy a enseñar. En primer lugar. Señores. Tengo tantas sombras de esto. Que no. No se las voy a enseñar todas. Porque. Esto se haría eterno. Y tengo aquí ya. 19 minutos hablando. Son las sombras de Constart Carol. Señores. Yo soy la última. Mi amor. ¿Verdad? Que se ha puesto a probar esta sombra. Porque yo la veo. Y yo decía. Ay Dios. Pero. Y yo para qué necesito esa sombra. O sea. Yo para dónde voy con tanto glow. Y tanto brilloteo. No amiga. Ya me di cuenta. Que lo necesito en mi vida. Miren. Esto es con una sola pasadita. Y. Ahí. Miren. Miren. Esta es una. De hecho. Les voy a decir. Esta cuál es. Esta es. La número 03. Porque. Hay. Un viaje de sombras. Hay más de 15 sombras. Y todas son fabulosas. Hay unas que son pigmentos. Y hay otras que son mucho más especiales. Miren. Les voy a hacer el swatch de este verde. Este verde me parece también fabuloso. Déjenme abrirlo aquí. Bueno. Esto es como un verde azulado. Para mí esto es como un duocromo. Porque es que yo a veces lo veo. A veces verde. A veces azulado. Y miren. Miren. Por favor. Mira. Mira que. Ay Dios mío. Padre. Mira que sombra más bonita. No voy a volver mucho el brazo. Porque yo de hacer swatch. No sé hacerlo. Y menos en esa posición. Pero bueno. Estas son las. Las sombras de Constant Carol. Señores. Son baratísimas. Cuestan 2,99. Yo creo que todo el mundo debería tenerlas. Y debería probarlas. Porque son fabulosas. Y bueno. Aquí está. Ya para finalizar. Les voy a enseñar estos 3 delineadores que tengo. Que son de la marca de LA Girl. Yo quería probarlos. Pero yo decía. Mi amor. Eso está como muy caro. Eso está como muy caro. Eso es que. Pero una rebajita. Un 3x2. Un 1x3. Una cosa de esas. Y tengo estos 3 tonos. Y sinceramente les digo. Tengo estos 3 tonos. Y creo que necesito los otros tonos en mi vida. Ya que me estoy arriesgando a esto de aplicar más productos. Señores. Miren. Lo hice mal. Pero bueno. Lo voy a enseñar otra vez. Miren. A ver. Ahí. Miren. ¿Están viendo? Esto es cremoso. Esto es sedoso. Esto no es de que tú te pasas 3 horas. Dándote. En el. En la mano. Para que esa mina pinte. Esto pinta de una vez. Uy. Miren. Miren eso. Díganme ustedes. Si uno no necesita estos colores en su vida. Y los demás. Hay un naranja mi amor. Que me decía. Llégame contigo. Pero no lo traje. No lo agarré. Pero bueno señores. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme que les pareció. Díganme si han usado alguno de estos productos. Si tienen alguno de estos productos en mente. Usted me pregunta. Que pondría por ejemplo. En la lista de regalitos en esta navidad. El quad de Pat McGrath. Y la máscara de pestañas de Pat McGrath. O sea. Yo creo que esas dos cosas están muy muy bien. Así que nada. Yo los dejo hasta aquí. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden señores. Compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo como siempre. En la cajita de información. Les voy a dejar todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerden. Que si usted se ha suscrito. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo. El que está aquí abajo. Usted le da click. Y se suscribe. También al lado. Está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal. Le llegue la notificación. Y como siempre les digo. Usted y yo. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.